Yo sé que al verme me muestran mi gusto Y mi presencia te probó, te probó Que te hace daño el emoción Y mi presencia te va siguiendo siempre de mi lado Y mi presencia te va siguiendo siempre de mi lado Y mi presencia te va siguiendo siempre de mi lado Y mi presencia te va siguiendo siempre de mi lado Y mi presencia te va siguiendo siempre de mi lado Y mi presencia te va siguiendo siempre de mi lado